Bono, cantante de U2, y el actor Johnny Depp recordaron a la fallecida Dolores Oriordan, cantante de Cranberries, quien murió ayer lunes a los 46 años, en un hotel de Londres. Lo que inició como un homenaje a Shane McGowan, cantante de Pogues, se convirtió al final en un tributo para la fallecida intérprete de Cranberries. En la velada, realizada en el National Concert Hall de Dublín, también participaron cineado con Nor y Nick Cave. Cuando llegó el momento de cantar para Bono, acompañado en la guitarra por Depp, el líder de U2 interpretó primero a Rainy Nighting Show, de Pogues, para cerrar con Linger, uno de los temas emblemáticos de Cranberries. Aún se desconocen las causas de la muerte de la cantante, quien padecía trastorno bipolar y en 2013 intentó suicidarse. La muerte de la vocalista de Depp Cranberries, Dolores Oriordan, no es considerada sospechosa, señaló la policía británica este martes. Un amigo dijo que la cantante parecía emocionada y llena de vida apenas horas antes de su fallecimiento. Dolores Oriordan, de 46 años de edad, fue hallada sin vida el lunes por la mañana en un hotel en Londres. La policía inicialmente manifestó que el deceso era inexplicable, pero el martes dictaminó que no era sospechoso, lo que significa que no se halló evidencia de crimen. El caso pasará a un forense para determinar la causa de muerte. Dolores Oriordan padeció problemas de salud física y mental a lo largo de los años. El año pasado de Cranberries interrumpieron una gira mundial debido a problemas de espalda de la cantante. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte.